Este, Baños de Agua Santa, los hermanos, el trío de los hermanos Ramos, señoras y señores, guarden los aplausos El trío Ramos Buscando un cariño es el tema Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encorcharé Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Para mí, ven, ven, trío Ramos Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y dejaré de soñar con la ilusión